Hasta el 20 de mayo puede visitar en la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario la muestra que lleva el nombre de Extensión Liminal, que se traduce en lazos implicados que se miran, complementan y expanden. Disfrute de Entretejidas, una invitación al juego creativo desde la reutilización y resignificación de materiales, incorporando nuevos hábitos de consumo. Gracias por ver el video.